...integrante de la fracción parlamentaria de Morena en la cincuenta y nueve legislatura del Estado. Mi querido Mauricio Ruiz, ¿cómo estás, amigo? Buenos días. Mi querido amigo Aurelio, un gusto saludarte y doble gusto saludar a todo tu extenso auditorio. Igualmente, mi querido Mauricio, te pregunto, estamos ya en la fase tres del COVID-19. Obviamente entiendo que hay temas legislativos a los que también te quiero referir en un momento más si no tienes inconveniente. Pero la pregunta, la pregunta es, ¿cómo ves la actuación del gobierno federal ante esta pandemia, ante este COVID-19, en esta fase tres? ¿Y cómo ves la actitud del gobierno del Estado, de los gobiernos municipales, incluso en algunos casos, para poder atender las demandas y necesidades de los mismos ciudadanos? Tú mismo has recibido, has escuchado, te han llamado para solicitarte apoyo, los taxistas, los comerciantes, los comerciantes en la vía pública, en fin. La gente que requiere, de alguna manera, también un poquito de apoyo y de atención económica. ¿Cuál es el balance que tú puedes hacer en estos tres niveles de gobierno, mi querido Mauricio? Claro que sí, Aurelio. Yo, como sabes, esta situación es una situación muy crítica. Creo que ha sido histórica durante muchas generaciones. No hemos vivido una situación como esta. Yo sí estoy convencido que todo el mundo en sus trincheras están tratando de hacer lo mejor posible. Sí, jamás yo ocuparía este tema como un tema político. Desgraciadamente, algunos actores sí lo están haciendo, pero estoy convencido que todos están haciendo un gran esfuerzo. A nivel federal, bueno, no lo digo yo, lo han dicho organizaciones internacionales, que han hecho muy buen trabajo la Secretaría de Salud con esta situación. También en el Estado se han implementado temas muy importantes en temas de salud y que se ha habido mejoras, que también lo reconoce el gobierno federal. También el municipio, en sus capacidades, están apoyando con un presupuesto extra a los empresarios y también con el apoyo de despensas. Yo creo que se están haciendo bien las cosas en los tres niveles. Por supuesto que no es suficiente. Hay mejoras que se pueden hacer en los tres niveles. Y creo que eso es, regresando un poquito a lo que abrías tú en el comentario, creo que ahí es donde tenemos que trabajar los legisladores. Hay muchas iniciativas que tenemos que empujar. Es triste que el Congreso se haya cerrado, que es el primer Congreso que se cerró. Todavía el día de ayer cuatro Congresos sesionaron, algunos con las plataformas digitales. Hay mecanismos para seguir sesionando. Y que bueno, que el Congreso esté cerrado hoy, cuando los queretanos requieren de iniciativas, requieren de exhortos a beneficio de esta situación, tanto económica como de salud, y que los legisladores estén en su casa guardados, injustamente, por cierto, recibiendo su cheque íntegro, cuando la mayoría de los queretanos no se pueden dar el lujo de quedarse en casa. Creo que es lamentable el mensaje que le mandamos al pueblo de Querétaro. Sí, claro. Y además de que incluso ya un juez negó los comentarios o las aseveraciones que presentaron en su momento tanto la diputada Elsa Méndez como el diputado Hugo Cabrera Ruiz, que ahí me faltó, y te lo comento también así, ¿no faltó también la presencia de la fracción parlamentaria de Morena para ejercer un poquito más de presión para que se logra este amparo, por lo menos, mi querido Mauricio? Sí, sí. De hecho, nosotros nos sumamos. Los compañeros, bueno, lo hicieron a títulos personales. Pero por supuesto que desde Morena hacemos un llamado muy respetuoso para que se tomen muchas iniciativas que están en la congeladora que van a beneficiar. Es lamentable que quieran abrir el Congreso en estos días solamente para reformar la ley electoral en nuestro Estado. Como si esto ahorita importara, ahorita no importa la ley electoral, no importa ahorita. Sí, sí. En este momento habrá esos tiempos. Creo que ahorita hay que hacer temas como redireccionar el presupuesto con el tema de la contingencia, apoyar la reforma del artículo cuarto constitucional, darle los apoyos económicos a los discapacitados y a los adultos mayores. O sea, hay muchos temas que podemos hacer un frente común, trabajar de la mano con el gobierno del Estado sin importar partidos, sin importar colores. Hoy más que nunca nos tenemos que afajar todos los políticos y demostrarle a la ciudadanía que para eso estamos. Los diputados son los peores evaluados a nivel nacional, por abajo de los sindicatos, por abajo de los policías, pues con toda razón. Creo que es triste la actitud que tiene el partido mayoritario en el Congreso y que tenemos que empujar todos y que todas las voces son muy válidas y que todos los diputados, todos somos iguales, somos pares y que no debe haber un tema de agandalle por un cierto grupo político y que tiene que haber mayor apertura. ¿Tú estás entonces considerando que se tendría que ya abrir y acabar con esta parálisis legislativa como señalaron Hugo Cabrera y la diputada Elsa Méndez? ¿O esperar y aguantar a que pase esta situación? ¿O si se abre, pero que se discutan otro tipo de situaciones, mi querido Mauricio? Bueno, actualmente eso se tiene que abrir ya en este momento del Congreso. Se toman las medidas sanitarias, por supuesto, respetando siempre al personal legislativo. Insisto, hay plataformas digitales que se pueden estar haciendo. No hay necesidad de que se meta a votación. Se puede hacer desde un acuerdo en la Junta de Coordinación Política para que se hagan plataformas. Hay muchos mecanismos digitales que se pueden sesionar y creo que, insisto, se tiene que trabajar. Sí, por sí, el Congreso de Querétaro es el Congreso con menos rendimiento a nivel nacional. Solamente la ley orgánica en Querétaro marca que tenemos que sesionar por lo menos dos veces al mes, cuando otros estados sesionan de dos a cuatro a la semana. Tenemos ya dos meses que no trabajamos. El primer mes porque no había supuestamente temas, que por supuesto hay temas, hay más de 80 iniciativas de todos los partidos congeladas. Y el siguiente mes con el tema de la contingencia. Y que, por cierto, con este tema de contingencia, pues también aprovecharon para sacar iniciativas pues muy polémicas, como el tema de la despenalización del aborto. Una iniciativa de organizaciones de mujeres feministas que han venido trabajando durante muchos, muchos años. Créeme que se hubiera podido haber esperado un par de semanas. Y la sacaron en esta opacidad. Más allá si es a favor o en contra, pero creo que se tuvo que haber abierto al diálogo a la ciudadanía. Pues por algo reformamos la ley de participación ciudadana. Entonces ha habido muchos temas que tristemente no se está haciendo. Insisto, hoy los legisladores tienen que estar trabajando igual que el sector de salud, igual que el sector de seguridad, que mi reconocimiento total a todas estas personas que están trabajando. Y que los legisladores, si no van a trabajar, pues por lo menos que donen su sueldo, que donen sus prerrogativas, por lo menos el 80% que lo donen al sector de salud. Y que el sector de salud del Estado deciden que se gasten ese dinero. Porque creo que no es justo, Aurelio, que los legisladores estén en su casa muy a gusto, cuando la mayoría de los queretanos tienen que salir a buscar el sustento familiar. Y en ese sentir, pues estamos nosotros apoyando. Primero, agradecerte, como tú sabes, aquí en este espacio se solicitó el apoyo a los grupos taxistas, que por cierto mencionan que eres el hombre más querido en el gremio de los taxistas. Y con gusto en nuestras posibilidades y nuestros recursos económicos, nosotros no dependemos de ningún programa, repartimos un apoyo de despensas, hemos repartido ahorita más de 3 mil caretas sanitarias a todos los negocios, y seguimos en eso, Aurelio, trabajando, apoyando a la gente, porque insisto, ahorita no se trata de colores, no se trata de partidos, tenemos que sumarnos todos, todos, y extender la mano al gobierno municipal y estatal que cuente con el grupo legislativo de Morena, para poder apoyar en lo que sea posible. Me preguntan si hay algún apoyo por parte justamente del grupo legislativo de Morena, para poder llevarla, apoyarla, tú lo has hecho casi, y te lo pregunto así, de manera particular o de manera personal, mi querido Mauricio Ruizola, pero no hay una propuesta, una convocatoria incluso de los legisladores, que son seis de Morena en el Congreso local, para que se puedan generar ciertos apoyos y se pueda aportar el dinero o los recursos que se tengan que generar para que puedan apoyar estas causas de los ciudadanos en Querétaro, Mauricio. Sí, estamos trabajando directamente con esto que es cerrada la legislatura, no podemos iniciar iniciativas y exhortos al Congreso, han sido nada más temas mediáticos, mis compañeros están trabajando en sus distritos y en sus municipios, apoyando también en sus capacidades, hago un llamado muy respetuoso, porque la repartición que se está dando de las despensas de parte del gobierno del Estado, la están repartiendo los diputados del mismo partido, del Partido de Acción Nacional, en municipios y en distritos donde no tiene aceptación este partido, no se están repartiendo, en el caso del Distrito 3, donde yo soy envanado. A mí me gustaría, y lo digo con mucho respeto, que considere a los diputados de Morena, si hay necesidad de salir a partir de estas despensas, insisto, no es un tema electorero, pero creo que tenemos que apoyar a todos, ya más allá que algunos municipios se han manifestado como colón en contra de esta situación, pues yo creo que más bien hay que asumarnos todos, insisto, y tenemos que trabajar de la mano. Sí, claro, claro. No sé si has visto ya un comentario que anda circulando en las redes sociales, que dice también y que piden a los legisladores, a los diputados federales, estatales y a los senadores, dicen en estos comentarios ante las nuevas situaciones que hoy estamos viviendo, más o menos, dice, al no ser también ninguno de ustedes un servicio de primera necesidad y ni siquiera prestar un servicio, no los hemos visto en los hospitales, ni conduciendo camiones o ambulancias, ni siquiera respondiendo o reponiendo productos en supermercados, les recomendamos que tomen las debidas precauciones hasta que pase esta crisis. Una vez terminado todos estos periodos de cuarentena, analizaremos uno a uno si su trabajo es necesario o no para la sociedad queretana, y que mientras dejen de cobrar los diputados locales, federales y los senadores, mi querido Mauricio. Reyes. Convencido, y no nada más ese, sino todos los funcionarios de primer nivel, insisto, yo creo que este dinero se puede donar a esta situación. Hubo un tema, por ejemplo, ahorita, creo que el tema de salud sí es grave, pero el tema económico creo que va a ser más grave. Y estoy convencido que el hambre va a matar más que el coronavirus. Entonces creo que hoy, más que nunca, tenemos que apoyar a todas las familias queretanas. No es tanto de condonar un impuesto, insisto, lo digo con mucho respeto, el Ejecutivo del Estado condona el impuesto a la nómina, el ISN, que es una de las propuestas que hace el gobernador. Pero, precisamente, ojalá que este impuesto que se condone, en un futuro no se genere otro impuesto nuevo para subsidiar este. Creo que podemos ser un gran ejemplo con la austeridad que está haciendo el gobierno federal. Tenemos que hacer austeridad también al gobierno del Estado. Seguimos teniendo una política privilegiando a la clase política. En Morena estamos convencidos que no puede haber gobiernos ricos y pueblo pobre. Y hoy, más que nunca, se tiene que apretar el cinturón el Ejecutivo y todo el gobierno de todos los niveles, tanto legislativos, municipales y estatales. Y tenemos que ser congruentes y, sobre todo, un principio no nada más de austeridad, sino un principio de igualdad con todo el pueblo de Querétaro. De igualdad y de transparencia, que me comentabas también antes de entrar a esta entrevista, que me parece también son importantes temas. Mauricio Ruiz, te mando un abrazo. ¿Cuándo esperas que se pueda abrir finalmente el Congreso? ¿Qué expectativa tiene, por lo menos Morena, en este tema para que se pongan a trabajar sobre esos temas importantes para los queretanos? Pues, mira, supuestamente se ha mencionado que se abre más o menos por el 30 de mayo. Ojalá que se pueda abrir antes y, si se va a abrir, toquemos temas exclusivos del tema de la contingencia del coronavirus, que podamos tocar temas de beneficio a todas las familias queretanas, que toquemos el tema de beneficio a todos los empresarios, tanto pequeños, medianos y grandes, y que los temas de reforma electorales o temas que beneficien a un partido los dejemos en segundo plano. Ojalá que sea primero el tema de la gente y eso es lo que el Grupo Legislativo Morena estará impulsando y apoyando este tipo de reformas sin importar cualquier partido que lo proponga. Bueno, ¿es cierto que quiere ser presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, mi querido Mauricio? ¿Sí o no? Sería un honor, sería un honor. Primero, el llamado es que ya la mesa directiva tiene que ser de otro partido político, tiene que haber democracia en el Congreso y qué mejor que la segunda fuerza, que es Morena. A nivel federal, como tú sabes, se la han dado a la segunda fuerza, que es el partido del PAN. Y bueno, para mí sería un honor ser el primer diputado de Morena a presidir la mesa directiva, ser el primer diputado de izquierda de tener una mesa directiva. Y bueno, ojalá que se pueda dar y que no ocupemos otra vez el tema de los números y que con este mayoriteo pues siempre tenga el partido a la mesa y la junta de coordinación, porque insisto, creo que se tiene que democratizar más el Congreso, no a beneficio de un partido, sino a beneficio de toda la ciudadanía de Querétaro. Oye, me piden que si puedes dar tu teléfono, me llaman también amigos taxistas, que si puedes pasar el número telefónico del diputado para a ver si nos sumamos también en alguna causa. Y que te pregunte, ya finalmente que nos queda un segundo, mi querido Mauricio, pero creo que es importante también tu opinión, esta ley de amnistía de la que por cierto se refirió ayer ya el presidente de la República, ¿no es para liberar presos de la cárcel de alguna manera, que gente que había quebrantado y violentado el Estado de Derecho y de repente ponerlos en libertad, Mauricio? ¿Qué opinas de esta ley de amnistía? ¿Sirve o no sirve para que haya justicia en este país? Yo creo que sí, Aurelio. Resumirlo nada más súper rápido. Esta ley de amnistía está en todos los países, en su mayoría del mundo. No es una ley nueva, pero sobre todo creo que es un principio de un derecho humano que todas esas gentes que viven una injusticia legal, por supuesto que no es una ley que se proteja a los delincuentes, no se sueltan a todos los delincuentes. Supuestamente la secretaría donde encabeza la doctora Olga Sánchez Cordero mencionaba que puede tener un beneficio solamente para tres mil personas. Son estas personas que han sufrido injusticias legales, sobre todo estos grupos indígenas que los han metido a la cárcel injustamente. Cada tema se va a analizar uno por uno, no es genérico. Todas estas personas que desayunamente tuvieron un aborto sin querer o todas esas personas que los ocuparon como presos políticos, se va a analizar la situación, pero sobre todo es una deuda histórica que se tenía con el marco jurídico que se violentaba los derechos de todas esas gentes. Hoy, desayunamente, nuestro sistema penitenciario, la gente que está en la cárcel, son los que se robaron un litro de leche y no tuvieron para pagar un abogado y están ahí adentro. Cuando los criminales grandes de cuello blanco están afuera, creo que esto va a venir a abonar muchísimo a esta gente que ha venido sufriendo, como en el caso, por ejemplo, del caso de Jacinta o en el caso de Oaxaca, estas 32 indígenas que agarraron porque trasladaron drogas sin saber ellas y las metieron a la cárcel cuando los grandes capos no están en la cárcel. Insisto, creo que es un principio de derecho humano histórico que se le debía a los mexicanos y que va a abonar muchísimo a una igualdad en nuestro país. Pero no se va a proteger a los delincuentes, solamente es para la gente que haya robado, a lo mejor, sin violencia, sin armas, por primera vez, un robo muy pequeño y bueno, se analizará, si ya tiene un par de tiempo en la cárcel, también se puede analizar, pero no es a la gente que ha secuestrado, que ha violado, no, por supuesto, eso es que le tiene que dar la mano más dura y que, insisto, ahí es donde muchos partidos, sobre todo actores políticos de oposición, pues tratan de desinformar a la gente para el miedo y para que no voten por Morena o para descalificar al gobierno federal y creo que ahorita pues no son los momentos. Y mi teléfono, Aurelio, lo dejo rápidamente, es 446-1157-066, lo repito, 446-115-7066, ahí nos pueden mandar un mensaje, lo que se les ofrezca a todo el auditorio, lo que podamos ayudar, con gusto nos sumamos, encantado de la vida. Bueno, gracias, te mandan saludos los amigos taxistas unidos por la salud, que están agradecidos también y que te mandan saludos mi querido Mauricio Ruiz. No, igualmente y agradecerte Aurelio siempre esta comunicación que hay entre los diputados, los legisladores, con la sociedad, el gran trabajo que estás haciendo. Te mando un abrazo, un saludos, estamos a la orden como siempre mi querido Mau, que tengas buen día. Igualmente, un abrazo para todos. Igualmente para ti, es Mauricio Ruiz Oláez, es diputado local en la 59 legislatura del estado, Morena, se vienen las discusiones importantes, interesantes, planteamientos que habría que abrir el congreso, sí, para discutir cómo quedaría o cómo debería quedar el presupuesto para que el gobierno del estado o los gobiernos municipales, en su caso, puedan tener recursos suficientes para poder atender el COVID-19. Y dijo algo más que también me llamó la atención, es muy posible que mueran más por hambre, por las cuestiones de empleo y las cuestiones económicas que genera el COVID-19 que por la misma enfermedad que se está generando y que se está tratando de atender en estos momentos aquí desde Querétaro y también a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, son las 8 con 7 de la mañana, su opinión siempre es la más importante, hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña Así sucede Querétaro. Querétaro 24-7 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el fancy usi. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Azuela y Asociados, una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa, así como un servicio integral de administración de nóminas. hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o buscan nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión